Tata Joffre, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andas? Bien, querido. Gracias por la invitación. No, por favor. El otro día leía en Infobae una nota tuya donde contabas 25 de mayo del 73, donde empezaba un momento crítico de la República Argentina, ¿no? Sí. Empezaba un baño de sangre importante. Pero vos estabas arriba de un árbol en la Plaza de Mayo. Me sumía a las 6 y media. Cuando asumía el tío, ¿no? El tío Cámpora. Asumía el tío Cámpora, sí. Me fui de casa, hice dedo a un camión y que me llevó hasta la Plaza de Mayo. Yo vivía en Callao y Libertador. Me bajé, no pude entrar para donde debía, ni la vuelta. Finalmente entré por defensa detrás de una columna a las 6 y media, 7 de la mañana, y corrí rápidamente hasta el primer árbol del Banco Nación, es decir, del lado de allá. Así que ahí vi todo. ¿Y qué viste? Y vi a las organizaciones terroristas que salían a la superficie, que era lo que yo quería observar. Nunca, no había seguido la campaña electoral. Vi personajes con las caras tapadas, vi personajes orinando en la plaza, vi personajes escupiendo a los soldados, a los colimbas. vi personajes insultando a un presidente que era Bordaberri, le pateaban el auto, no pudo entrar, se tuvo que retirar, tuvieron que mandarle un enviado a pedir excusas. Vi pintar la casa de gobierno, vi pintar la casa que decía Casa Montonera. Es decir... ¿La casa de gobierno? Sí. ¿Casa Montonera? Casa Montonera. 25 de mayo del 73, para los más jóvenes, ¿no? Sí. Para los más jóvenes, que siempre han tenido un relato especial. Por eso. Diciendo que Perón ordenaba la liberación de los presos. Falso. Perón no ordenó la liberación de los presos. Perón no estaba de acuerdo con lo que hicieron en la Plaza de Mayo, Perón no estaba de acuerdo con la ocupación de los edificios. Por eso después los echa de la Plaza de Mayo. Bueno, no. El día 12 de junio del 73, unos días antes de volver a la Argentina, lo voy a invitar a un amigo mío, y le dijo, miren, dicen que estoy enfermo, pero yo no estoy enfermo. Además, ahora vuelvo, porque voy a terminar con este gobierno de putos y aventureros. ¿Así? El gobierno del tío Cámpora. El gobierno del tío Cámpora. Y a su médico le dijo, voy a tener que volver al poder. Ha venido Cámpora y me ha infiltrado al estado de izquierdistas. Y en el avión. No te voy a dar el nombre porque lo voy a reservar para el libro digital que tengo en Infobae. En el avión. Una señora de la intimidad de la familia de Perón. Se acercó y le dijo, qué lindo verlo a usted volver en los brazos y el apoyo del pueblo. Y Perón le dijo, sí, muy lindo el apoyo del pueblo, pero yo vengo con el apoyo de los Estados Unidos para combatir al comunismo. y te lo voy a, Eduardo, en el libro te lo voy a mostrar con papeles. Qué impresionante eso. ¿Eh? Qué impresionante eso. No, para que, para que, yo estoy cansado de escuchar a muchachos que salen, inventan historias. No, sin ningún papel. El tío Cámpora. Viste que ahora existe la agrupación La Cámpora desde hace un tiempo. El tío Cámpora fue un traidor a Perón. No, el tío Cámpora era una buena persona, fino. No era un intelectual, sin mucho carácter, muy manejado por los hijos. Es un hombre que se dejó apretar. ¿Apretar por quién? ¿Por Riggi, por ejemplo? Bueno, no, por el ERP también. Por el ERP. Bueno, porque sí. El ERP hizo una afirmación de un hijo de Cámpora en una fiesta indebida. Una fiesta negra. Y entonces la cuestión era que el ministro del Interior no iba a ser Riggi. El ministro del Interior, que habían conversado con Perón, iba a ser Antonio J. Benítez. Si no lo sacan a Benítez y lo ponen a Riggi, todo esto sale a la publicidad. Había un hijo de Cámpora en la fiesta. Que era amigo del bebé Riggi. Era amigo del bebé Riggi, un socio del bebé Riggi. También Ruggi va a conocer esto y el 13 de julio, 12, 13 de julio, lo apretó a Cámpora delante de alguna gente con todo este tema de las fotos. Y Perón conocía esto. Perón conocía todos estos cuentos. Después a Ruggi terminan matándolo. Bueno, el 23... Mirá, Eduardo. El 23, domingo de septiembre, Perón gana las elecciones. 62 por ciento. El 24 lunes, manda un enviado secreto a Chile para darle su solidaridad de apoyo a la Junta Militar chilena. Tengo el acta de la Junta Militar chilena. ¿Perón? Perón, sí. Y el 25 lo matan a Ruggi. Ruggi era una suerte de hijo de la vida que tenía Perón, ¿no? Era un tipo muy leal, fogoso. Quizás no era tan brillante como Bandor. Bandor se había reconciliado con Perón antes que lo asesinaran. Pero era un tipo muy leal, muy leal. Era para Perón una columna. Por algo Perón dijo, me cortaron las piernas cuando mataron. Algunos van a decir que ese día Perón determinó que había que liquidar a los montones. No, 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 no. Ese día no. Perón ya venía con la idea de terminar con eso. Sabía de la infiltración. Y un día, pocos días antes del primero de mayo del 74, él va a recibir en secreto a Bernard Walters. ¿De los Estados Unidos? Sí. Bernard Walters era el segundo jefe de la CIA. Un hombre que ya conocía a Perón. Ya tenía trato con Perón. Le dijo... Perón le dijo, yo nunca maté a nadie. Estos están buscando que yo los mate. ¡Epa! Estaba realmente muy molesto. Esto salió porque me hablás del 25. Yo sabía que Perón los iba a echar. ¿O que esta es una parte de la historia que el otro día, por ejemplo, Cristina no contó? No va a contar porque no existían. No existía ni su marido ni existía ella. No existían, no tenían ningún peso, ni caminaban los paseos del poder. Yo por lo menos escuchaba. Tengo discusiones sobre cómo Perón va a liquidar a Montoneros. Lo discuto acá y en pocos días después yo me voy a un viaje que me visitó. Porque los Kirchner dicen que a ellos también los echaron de la plaza. Esa es mentira. Ya, que va a echar. Cristina dice que se quedó. Claro. Cristina dice que se quedó. Y está bien. Después van a colaborar con los militares en Santa Cruz. Claro. Van a colaborar. Por lo menos en la parte de los negocios. No sé si informativamente, pero para los negocios sí. Con la famosa 1050. Pero nunca me olvido que el almirante Busser me contó un día cuando yo estaba haciendo un libro de cuando él llega a Río Gallegos y se cuenta con el general Guerrero, que era el jefe de la brigada. Y estaba Kirchner ahí. Mucho... Viste que ahora se habla de Guado candidato a presidente, ¿no? Y muchos recuerdan la situación de la mamá de Guado de Pedro, la señora Rébora. La mamá de... La hacen responsable de la muerte de Lambruschini. No, no, espera. Esperáme un momentito. Un poco más. La muerte de Lambruschini. Su participación en secuestro de los BOM. La participación en la bomba en planeamiento. Operaciones militares. La madre de Guado de Pedro. Exacto. Se llama Guado de Pedro. Vamos a contar la historia como debe ser. Igualmente, yo considero que los hijos no tienen ningún tipo de responsabilidad. No, pero cuando el hijo me cambia la historia... Ah, ok. Entonces, cuando él dice, los que asesinaron a mi mamá... No, no. No te asesinaron a tu mamá. Tu mamá se enfrentó, estaba con su pareja nueva, y se enfrentó contra los militares. El teniente primero, Miguelito del Pino, le entró un balazo por acá y le salió por acá. Otro murió en ese combate acá en la capital federal. Él cuenta que estaba... Otro entró envuelto en un colchón. Él cuenta que estaba en el baño con su mamá, estaban en la bañadera y su madre... Es cierto. Lo cubre de la balacera, que vinieron a matarla directamente. Sí, es cierto. Yo una vez contestó por televisión, me dijo que eso era falso. Lo cierto es que vos me contás y yo te cuento lo que yo sé. Y era una chica, una mujer de alma a llevar. El padre de Guado muere en el 77. El padrastro y la madre mueren en el 78. Después de un largo recorrido, el padrastro de Guado era un oficial mayor de Montoneros. No era cualquier cosa. ¿Y su madre también? Sí, sí, claro. Estoy diciendo que participa en operaciones militares. ¿Pero tuvo que ver con la voladura de la casa de Lambruschini? ¿Donde muere la hija de Lambruschini? ¿Y muere una señora de 82 años? Así es, porque creemos que la comisión que va a buscar a esta señora estaba integrada también por oficiales navales. Y la llevan a Laima, donde llega muerta. Lastimoso fue así. Pero todo tiene un pecado. Todo comienza por un grave error. ¿Cuál es el pecado original? El pecado es haber disuelto a la Cámara Federal Penal de la Nación el 25 de mayo del 73. Se llamaban el camarón. Se quejó hasta Juan Domingo Perón. Hasta el viejo se quejó. Mataron a todos los camaristas, ¿no? No, no. Murió nada más que Quiroga. Ah, solamente Quiroga. No, y algunos jueces se fueron al exterior. Lo llamaban el camarón, ¿no? Sí, de izquierda lo llamaban el camarón. Claro, sí, de izquierda lo llamaban el camarón. Entonces la disolvieron. Cuando Isabel quiso armarla de nuevo, ya los jueces se negaron. Esa es la Cámara que mete presos a todos los terroristas que van al voto. Absolutamente. Habrían 900 adentro cuando el 25 de mayo del 73. ¿Y el Weberrigui firma ese decreto para soltarlos a todos? Sí, yo tampoco quiero ser lo único responsable del Weberrigui. Se los llevaron a todos por delante. Se dieron cuenta que no tenían carácter. Se los llevaron a todos por delante. A Cámpora, al Weberrigui, a todos los que participaron de alguna manera en eso, se los llevaron por delante. Los empujaron. Ellos no querían ni amistía ni querían indulto. Ellos querían liberar, tomar la casa. Cuando Cristina Kirchner habla de que ella pertenece a la generación diezmada y que este es el momento de los hijos de la generación diezmada. Falta otra parte de la generación diezmada. Que son los que murieron, por ejemplo, en Manchalá. Un combate que hubo el 28 de mayo, hace pocos días atrás. Entre un grupito de salteños que se enfrentó contra un grupo muy grande del ERP. Estaba comandado por Irurzún, que le pegaron un tiro en el culo. Es uno de los que va a matar. El 28 de mayo del 75. Gobierno constitucional. Acto que el Ejército no pudo hacer porque lo prohibió el señor... Tayana. Tayana. Ex miembro de Montoneros. Primero de Descamisados, después de Montoneros. Descamisados era una organización que se dedicaba a asesinar dirigentes sindicales. ¿Bien? Ahí estaba Tayana. Tayana estuvo preso. Nunca se supo. Se afanaron todos los documentos que constan... ¿Tayana estuvo preso por terroristas? Sí, claro. Sí, sí, no. ¿También de armas llevar? Bueno, hay quienes dicen que puso una bomba en el bar ibérico. Yo realmente... Él lo desmiente. Él dice que no. No, puede ser. Estuve preso por otra cosa. Ah, sí, ¿por qué? No lo dice. Pero no lo cuenta. ¿Viste el relato? Si yo estoy preso, muestro. No estuve en el bar ibérico de la calle. Van a decir, después de esta nota, que vos avalás el genocidio... Yo no avalo nada. No solamente no avalo, sino a diferencia de muchos de estos cabrones que critican por ahí. ¿No saben que yo me fui de la Argentina muy molesto con el gobierno militar? Muy molesto. Y que en un tiempo fui el vocero de Alfonsín en Washington. ¿Ok? Mirá vos. Cuando Alfonsín va a Washington, yo le organizo ese viaje. Y yo estoy con él. ¿Y después en el gobierno peronista de Menem? No quise entrar al gobierno de Alfonsín, a pesar de que estaba afiliado, no quise entrar. ¿Y en el gobierno de Menem? En el gobierno de Menem, sí, sí. ¿Fuiste funcionario en la CIDE? Sí, sí. No quise saber más nada después de... ¿Por qué lo llamás cabrones a estos que están en el gobierno? Porque son los que de una manera muy fácil critican y ellos han tenido otras conductas. Entonces son muy fáciles para criticarme a mí o a Victoria Villaruel, que nunca ha ponderado este tipo de actos. Ella se dedicó a defender a las víctimas del terrorismo. Que es una cosa distinta a decir, yo estoy de acuerdo con el secuestro, la tortura. No, 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 no. No, no estoy de acuerdo. Es contar la historia con los ojos. Uno no cuenta todo lo que hizo en el exterior. No, no cuenta. Pero algunos dolores de cabeza entre el año 79 y el 82 generé a este gobierno militar. Pero ya está. ¿Sabés por qué? Porque yo acepté el indulto de Menem y de eso no retrocedo. Entonces ante el discurso de Cristina y de todos estos chicos, no retrocedo. Entonces yo me siento con el jefe de todos estos cabrones que está afuera y converso de mano a mano. ¿Quién es el jefe de los cabrones? El Pepe. El Pepe Febenichi. O si tuviera ganas, que no lo tengo, habló con mi primo. Que también fue indultado. Habló con mi primo. ¿Quién es mi primo? Fernando Bacanar Baja Jofre, querido. El chiquito ese que anda por China, hablando estupideces, es un sobrinito mío. ¿Sabino? Claro, es el hijo de Fernando. Yo soy primo de Fernando, ese chico es sobrino. Si querés, te digo que soy el tío político del nieto de Cristina. Ah, claro, sí, cierto. Pero ya, ya hay mucho. El más chiquito. Gracias por venir. No, gracias a vos. Chao. Si buscás un foro.